Con cariño Para ti toda mi inspiración, Alejandra mi niña quinceañera Con cariño que brota de mi pecho, voy cantando en la noche serena Para ti toda mi inspiración, Alejandra mi niña quinceañera Quiero darte un abrazo, muy fuerte y muy sincero Baila con tus amigos y alumnos del colegio Brinda con tus amigas y abraza a tus abuelos Dios quiera que se cumplan tus más caros anhelos Brinda con tus amigas y abraza a tus abuelos Dios quiera que se cumplan tus más bellos anhelos ¡Gracias! ¡Gracias! Este día nos llena de esperanza Son quince años que cumples, hija mía De tu padre eres la idolatría Y es tu madre la estrella que te guía Este día nos llena de esperanza Son quince años que cumples, hija mía De tu padre eres la idolatría Y es tu madre la estrella que te guía Dios te bendiga, hija Que tus padres te adoran Dios quiera que por siempre Sea feliz como ahora Hermosa y virgina Como rayos de aurora Que la universidad Te convierta en doctora Hermosa y virgina Como rayos de aurora Y que el paso del tiempo Te convierta en señora